Hoy en Tierra Fértil presentamos el campo al día, con toda la información de la Agenda Rural y el punto de vista de José Antonio Carbonell, director territorial de Triodos Bank, Zona Sur, Andalucía y Canarias. En los reportajes de temporada veremos el uso y mantenimiento de una motosierra, acompañaremos a Antonio Pérez Peula en la siembra de cereal y conoceremos la situación fitosanitaria. En Al Detalle visitamos Agrimaquinaria Chico. La campaña de polen ha concluido con un rendimiento entre el 40 y 50% menor del habitual. La causa del descenso parece encontrarse en la climatología del año 2013, caracterizada por una pluviometría en primavera y un inicio de verano con temperaturas menores de las normales. Las lluvias primaverales han impedido el aprovechamiento de las floraciones de primavera y dificultado los vuelos de fecundación de reinas. El descenso de la producción anual española hace que se importen mieles de China y países europeos como Bélgica, Holanda o Polonia, que a su vez han importado la miel de China. Asaja Granada informó sobre el nuevo modelo de la PAC en las Jornadas Técnicas Ganaderas celebrada en Jerez del Marquesado, destacando la reforma de la política agraria común y los procesos que limitan la rentabilidad del ovino y caprino, así como propuestas de control. Desde la propuesta inicial presentada por la Comisión en 2011 hasta hoy, se han conseguido muchos logros que permitirán que se mantenga el mapa productivo sin grandes alteraciones, aunque, según indican, quedan algunos flecos por unir. Aceitunas, mandarina y naranja multiplican del campo a la mesa por más de siete su precio. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía, COAC, destaca el alto diferencial que alcanzaron los cítricos en el mes de octubre, aunque no alcanzan a la aceituna de verdeo cuyo incremento llega a multiplicarse por once. Según las previsiones realizadas por la Consejería de Agricultura, la producción de cítricos rondará los dos millones de toneladas con un incremento del 10% de producción respecto a la campaña 2012-2013, aumento que se debe principalmente a la entrada en producción de nuevas plantaciones y a la climatología beneficiosa durante la campaña. Los precios del maíz en los mercados han bajado en los últimos días debido a la publicación de nuevas previsiones que confirman la abundancia de existencia en la campaña actual. La caída se refleja en las últimas cotizaciones, con un recorte que llega a 4 euros por tonelada. Por el contrario, la cebada ha aumentado el precio y se han mantenido estables la alfalfa, el centeno, el trigo duro y el trigo panificable. La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias FAECA ha celebrado en Jaén la jornada técnica Calidad en el Aceite de Oliva. En el encuentro se ha manifestado el salto cualitativo dado por Andalucía en la calidad del aceite de oliva, producto del que es líder a nivel mundial. A pesar de los avances, se ha evidenciado que los nuevos sistemas de control obligan al sector a extremar sus exigencias para garantizar de forma incuestionable la calidad, mejorando con ello la imagen del producto y la confianza de compradores y consumidores. Precisamente para facilitar el trabajo a las cooperativas, FAECA ha informado sobre un protocolo en el que se trabaja para recogerlo en detalle, el cual posteriormente difundirá y ha subrayado la necesidad de seguir trabajando en la diferenciación de las calidades para que el consumidor las conozca, sepa diferenciarlas y esté dispuesto a pagar el precio que corresponde por cada una de ellas. El próximo jueves, 14 de noviembre, en los sabores del altiplano, se celebrará la cata de vino Bodega Fontedei y degustación de embutidos caseros Cortijo La Colonia. Bueno, pues Triodos Ban es un banco europeo, un banco europeo cuya asistencia viene de hace más de 30 años, que estamos en diversos países de Europa y en muchos países también de Sudamérica, Asia y África a través de microcréditos. El banco se dedica fundamentalmente a temas sociales, medioambientales y culturales. Y en el tema en concreto de la agricultura nosotros estamos especializados en agricultura ecológica, pero no solo como una especialización técnica o financiera, sino por filosofía de empresa. Nosotros creemos que la agricultura debería ser ecológica, de las repercusiones. Muchas veces cuando hablamos de contaminación pensamos solo en fábricas, en coches, y no nos damos cuenta de que lo que son los procesos productivos agrícolas también tiene mucha influencia en todo el proceso contaminante o el tema de cambio climático. Bueno, estamos en Andalucía desde el año 2008. Ahora este año, en junio, abrimos en Granada. Estamos en Gran Villa 29 y estamos muy contentos de estar aquí. Hemos venido aquí precisamente para seguir invirtiendo en Granada. En Granada tenemos muchos proyectos y muchas inversiones hechas y nuestra intención es estar más cerca de nuestros clientes y seguir invirtiendo en Granada. Hablando en concreto de agricultura ecológica, tenemos muchos en toda la parte de la Vega de Granada, en la Alpujarra, en la parte de la costa tropical. O sea, hay mucha agricultura ecológica. No hay consumo, pero sí hay producción, que también es un poco triste y es algo que se tiene que ir mejorando con el tiempo, que la mayoría de la producción se exporta. Pero la verdad es que en Granada tenemos mucha actividad y estamos muy contentos porque estamos creciendo mucho el número de clientes y que ya contamos por miles el número de clientes en Granada. ¡Gracias! ¡Gracias! La misma batería. Aparte de utilizarla con el vareador, podemos ponerle también un sinfín de accesorios, como por ejemplo motosierra. Con la misma batería podemos continuar podando. Aparte también se le puede poner otro accesorio, como sopladora, desbruzadora, que veremos en otros problemas posteriores. Colocamos la batería. Tiene dos puntos de sujeción, uno abajo y otro arriba. Tiene dos puntos de sujeción, uno abajo y otro arriba. Y ahora, con el freno activado, aunque pulsamos el acelerador, nunca va a andar. Para que ande la máquina, quitamos el freno y ya tenemos la máquina lista. Esta máquina, al no hacer ruido, vibración ninguna y ser muy ligera, pues podemos utilizarla, como vamos a ver ahora a continuación, para quitar algunas ramas pequeñas e interiores y meternos donde las grandes no entran. Una vez que terminamos, descolgamos la batería. Y esta máquina, lo bueno que tiene, que mantenimiento es prácticamente ninguno. El mantenimiento de esta máquina, no es como las demás máquinas de gasolina, que tienes que hacer unas ciertas revisiones, tienes que gastar en mantenimiento. Esta máquina lo único es, lleva un sistema que la batería, de un año a otro, lo único que, porque viene con un interruptor, donde nos marca la carga que le queda a la máquina. Entonces, entre los seis puntos que tiene de LED, hay que dejarla de un año para otro, entre dos y tres puntos, y es el mantenimiento de la máquina. La batería se deja cargando de noche, y cuando ella tiene la carga óptima, los seis puntos de LED, ella se la corta y automáticamente se desconecta, para que no esté toda la noche el ventilador andando. La máquina, en unas dos horas, nos carga la batería. La duración de ella, depende con el trabajo que realicemos, porque como la misma batería es para uso con motosierras, para vareadoras o para sopladoras, depende con cada faena que hagamos, pero más o menos esta viene preparada para que eche la jornada completa de trabajo, unas ocho o nueve horas de sobra. Hoy acompañamos a Antonio Pérez Peula, en la siembra del cereal. El cultivo que estoy sembrando es cebada. Cebada, normalmente, sembramos dos años cereales, y le damos un barbecho, o unas leguminosas, o berza, y así, este año cebada, el año que viene sembrar avena, o trigo, porque también ha sido trigo y cebada, y luego barbecho, y volvemos a empezar. Si hubiera pendiente, tendríamos que cantar aras con la pendiente, que es otra de las condiciones de la condicionalidad. Nunca puedes aras para arriba y para abajo, tienes que irte a correr terreno, para que cuando haya lluvia, si hay lluvia fuerte, que nunca haces correr terreno. Y ya te he dicho, no haces aras profundas, y la preparación del terreno, pues primeramente la he vinado con una grada disco, y ahora tú ya introduciendo la semilla directamente con la sembradura que estamos viendo. Apunto normalmente el día que siembro, lo que he hecho, la cantidad de abono, la cantidad de semillas, cuando vuelvo a introducir abono, luego que luego en enero o febrero se vuelve a echar abono de cobertera, también lo vuelvo a apuntar, el herbicida que se echa luego en marzo, también lo apunto, su lote, eso tiene que ir todo apuntado, por el momento yo también tengo estos de FAIC, que me llaman los de la preparación de riesgos laborales. En septiembre se empieza a hacer ya el terreno, prepararlo para la siembra, septiembre, octubre, y ahora el 15 de octubre, el 15 de noviembre o el 15 de diciembre, que hacemos la siembra de ferea. Se puede hacer con esto con una abonadora, o lo haces con esta máquina que te hace las dos cosas a la vez, y ya lo que te he dicho, es más, hay que intentar economizar lo más muchísimo posible. En noviembre, que aquí se hace la siembra, la siembra de ferea, sembramos, luego en febrero, por ahí se vuelve a echar el abono, se le vuelve a echar otro abono de abono, que es el abono de cobertera, como decimos aquí, el abono de primavera, en marzo por ahí se le echa el herbicida, y luego ya, pues, normalmente la recolección. Del 25 de junio al 30 de julio, porque en agosto ya se termina, la recolección se termina, con la cosechadora. Echamos el abono en la semilla y lo introducimos junto a las dos cosas a la vez, y evitamos, además de que evitamos movimientos de tierra económicos, evitamos costos, que es lo que puede contar, que hoy te intenta, intentar reducir costos, porque es lo que tenemos más complicado, ¿sabéis cómo está la agricultura? Hay que intentar abaratar los costos posibles, porque el género que dice está vale menos, o lo menos vale igual que hay el 40 años. Como veis, pues, la cebada va cayendo aquí, esto es una semilla, una semilla que viene certificada, de R1, para sembrarla para el año que viene. En este depósito voy a introducir el abono, un complejo, un triple 15, que es lo que normalmente es lo que se llama ahora en la siembra. Vamos a pasar a la siembra, y a hacer la tierra. Ya os he explicado, que esto es una máquina que hace de la siembra localizada. La semilla hace certificada, viene muy limpia. Vamos a cerrar un poquito, porque la que siembra normal, viene un poquito con más raspilla, más sucia, entonces me sale más. Ahora le quito aquí un poquito de huertas, para que salga un poquillo más, un poquito menos. Ahora estoy regulando el abono, y según el número que yo ponga eso, pues me va a salir por hectáreas de kilos. Siempre estamos hablando de una aproximación, puede haber una diferencia de 5, o 6 kilos, o 10 kilos de hectáreas. Dejamos a Antonio en la siembra, con la esperanza de próximas lluvias, y deseando volver con él, para la recolección. Las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días, tanto de humedad como de temperatura, van a favorecer la actividad de los diferentes agentes. En olivar, la aceituna se encuentra ya amarilla, en algunos lugares incluso con manchas rojas. Por tanto, el tiempo y el estado de la aceituna, han provocado durante esta semana, un incremento en el número de capturas de adultos por trampa y día, así como el porcentaje de frutos con picada de mosca. Los tratamientos fitosanitarios contra la mosca, para ser más efectivos, se aconseja realizarlos mezclando ferormonas, atrayentes, o proteínas hidrolizadas, y sobre todo, con insecticidas que respeten la fauna auxiliar. También se pueden hacer trampeos masivos, con atrayentes o fosfato biomónico, siguiendo, por supuesto, las indicaciones de vuestro asesor técnico. Hoy visitamos Agrimaquinaria Chico, nos mostrará los servicios que presta y sus instalaciones. Estamos en Agrimaquinaria Chico, nos dedicamos a la venta y reparación de maquinaria agrícola, llevamos sobre 30 años dedicado a la maquinaria agrícola, y ahora llevamos Bartra, Fein, Masiferuso, entre otras marcas de tractores y aperos. Pues recambio para el mantenimiento de los tractores, aceite de filtro, y que es lo que normalmente se suele vender al cliente, pues las demás piezas, pues prácticamente ya se montan en los tallares. Si son averías que se pueden hacer aquí, pues se trae, o sea, viene a repararlo aquí al taller, por su propio vivir, si no, pues se recoge, depende de donde sea, pues se recoge con el camión. Se hacen las reparaciones aquí en el taller, cuando son reparaciones ya de envergadura, y de reparación en la casa de los clientes, cuando son reparaciones más pequeñas, que no necesita venir aquí a el taller a reparar, si son cosas más leves. Cuando llegan las horas de hacer el mantenimiento de aceite de filtro, o embrague, en fin, ya depende de las horas que tenga, pues se van haciendo reparaciones más grandes. Los tractoristas saben que el mantenimiento que ellos le hacen es más importante que es lo que le da la vida al tractor. Si ellos no limpian los friertos, no cambian su aceite o a su tiempo, pues es donde viene la brilla, tanto en tractores como en aperos. Todo tipo de formigación, en atomizadores, en barras. Hemos podido comprobar que tienen todo tipo de piezas de recambio perfectamente ordenadas y clasificadas para una reparación o mantenimiento exhaustivo, rápido y fiable. Aquí tenemos también los aceites, aceites para el mantenimiento periódico de los tractores, herramientas que la gente necesite para hacer su mantenimiento, para los tractores también equipos de fumigación de todo tipo. Averías normalmente que salen de desgaste de tiempo, que ya como puede ser una avería de revisión de frenos, de un embrague o cosas por el estilo, de piezas de regadores, pero eso ya son mantenimientos que se hacen a lo largo de la hora. Entonces ya tenemos equipos de mecánicos especializados en nuestras marcas, que se van especializando haciendo cursillos con todas las innovaciones que van saliendo, tanto de los nuevos modelos como de modelos anteriores que hay que ir haciendo actualizaciones. Los aceites los recibimos parte de ellos en contenedores y en bidones y lo que gastamos en talleres lo sacamos directamente del contenedor de hervidos para que les salga al cliente más económico que si fuera en lápiz. Antes de finalizar nuestra visita nos llamó la atención un tipo de tractores de los que habíamos oído hablar a algunos agricultores. Tractores que están facilitando el trabajo de los profesionales gracias, entre otras cosas, a las mejoras ergonómicas que presentan. Ahí tenemos un tractor de alta potencia, un tractor de 100 caballos, pero con una medida muy reducida. Para las plantaciones, por ejemplo, de olivos que están muy estrechas, que no se pueden meter otro tipo de tractores, entonces pueden traerse perfectamente con el vibro, que otros tractores de su mismo caballaje, pero con otras medidas más grandes sería imposible que pusieran coger la aceituna en ese tipo de plantación. Tiene la opción de reversible, porque cuando va trabajando para atrás tanto con un vibro, con una picadora, otro tipo de aperos, pues el cliente no tiene que ir así huerto para atrás, sino que va mirando directamente para adelante donde está la máquina. Cuando termine ese trabajo, pues solamente 30 segundos le da la huerta al asiento y lo tiene como un tractor normal. Ahora tenemos en Bartra, también tiene la opción de reversible, que es prácticamente la única marca, el tractor grande que tiene la opción de reversible, que en un momento también le das la huerta al asiento y vas trabajando para atrás. Este tipo de aperos que estamos viendo es una secadora de forraje que tiene que trabajar, el tractor tiene que trabajar siempre hacia atrás. En cualquier tractor normal, para ir trabajando con este tipo de aperos, el tractorista tendría que ir así en esta postura, revuerto hacia atrás para poder ver la máquina. Pero en este tractor tenemos la ventaja de que cogemos, le damos la vuelta al asiento y trabajamos en esta postura. Tenemos nuestro blanco y nuestros pedales y vamos trabajando con la máquina aquí delante con perfecta visibilidad y en la postura normal de trabajo de cualquier persona. Que a lo largo de un día y otro, de trabajar en esta postura, de trabajar así con el cuerpo mirando desde atrás, hay muchas diferencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!